Paco en la Winner's Finals, el que gane acá se queda con un asegurado top 2 y la tranquilidad de saber que te tienen que resetear para ganarte. Así que se abren las puertas, salen los dos potros al estadio y vamos a ver quién quiere más esta gran final. Exactamente, ya arrancamos y tenemos a Prilly que está juntando por detalle, estamos usando de A poquito, tiene el final extra para acá, buen parry, bueno, Fer, Fer, reseteamos la misma situación, misma posición en la que nos gusta estar acá, Tiene el pantalón oponente, Grau, sí, ahí está el Vázquez, pero es el segundo, sí, entra y ya tenemos el segundo. No, 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 primero es el dos, sí, no sé decir, ¿no? Pasó eso, ahí arrancamos de nuevo, como si no hubiese pasado nada. Thanos agarró ahí la piedra verde y dijo, pero no está, acaba de arrancar, arrancamos acá, ¿Quién quiere más esta gran final? Sí, 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 reiniciamos acá la situación. Era de pegar ahí, se rompió de un poquito a Paco, que quería llevar tranquilo, afthrow, bueno, hermoso, pero, uff, sí, hay un chido. Conecta el látigo, sepa y conecta el downer, vuelve, ¡buen cacheo! Pero vuelve, a ver, ahora tenemos el duelo de los dragones acá, vuelve Paco desde el borde, con el downtail y desde el comangra, pero no está ni cerca de matar todavía, un poco de plasma que va a ser castigado, no, es un bait para que Sant se ponga al lado y conteste con el asma y se para, se acaba de parar Paco, por favor, tengo miedo. Te van a sentar Paco, te sentaron, ¿no te pares? ¿No te pares Paco que te sentaron al piso, al abrazo? Arrancamos de nuevo, sí, 0 a 0, ¿no? En el segundo le quería ser empatado. Esa es la locura, volvemos acá, ¿quién quiere más esta gran fan? Sí, vamos a ver. Ay, creo que buscaba por un segundo el downbill, ¿eh? Pero está abajo en la plataforma, este es Paco haciendo 60%, contesta a Sant con este downer y otra vez el DP de Paco con ese asma, sacándoselo de encima a Sant, que todavía cuenta con el iVizor, y ahí está, se convierte en Charizard. Ahora es el duelo de los dragones de Godzilla vs. King Kong, no sé cuánto de los dos es el mono, pero lo importante es que ahí el Asmash falla y el near de Sant se te va un excelente, y le pega ahí la garrita en el medio del aire, el forward, y se termina este primer game bastante particular, pero Sant se pone primero en el marcador de una manera un poco ortodoxa, pero lo hace. Nos trasladamos al game número 2, está Paco recorriendo los estrellas, ¿dónde nos vas a llevar, querido Paco? ¿Vamos a Paco en City? Tiene un lugar para vivir, tranquilo, debe ser bueno. Paso. A ver, tenemos... Pokémon 3 acá vs. Ridley, no pasa nada. Arrancamos, game número 2 de esta winner, que el primer set fue una locura, y vamos a ver, vamos a ver quién desea más esto. Tenemos ahí el... Creo que es un tema de Dragon Quest, de fondo me tapa el layout, pero vamos a ver, continuamos con la acción que estábamos viendo antes, Battlefield, Ivysaur y Ridley, los protagonistas. La verdad es que esta vez, Paco había arrancado como un buen pie, pero perdió esa stock temprano, así que no hubo lead que valga en ese game. ¿Qué? ¿Qué? vamos a hacer un punish. Va a parir ya con Dash hasta que empuja un poquitito de... ...para ver cuando se levanta la... ...y no se va a convertir a... ...tex. Por supuesto que tenemos tequelazo esta vez para sacárselo de encima, y nos acercamos al terreno peligroso en el que Ridley podría ser de las suyas. Tenemos ahí... ¡Uy! El intento de Trump, pero esto es rigrave, esto es rigrave, esto es rigrave. A ver si lo puede capitalizar Paco. ¿Y pisotón? No, no hay pisotón todavía. Hubo buena respuesta ahí de Sant transformándose en Charizard, y cambiando un poquito la situación, y ahora tenemos de vuelta el duelo de los pesaditos, y el plasma para forzar el rol, el forward, y tenemos otra vez el plasma a ver cómo vuelve Sant. ¿Va a saltar o va a rolear? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es que va a rolear? Se está acercando de a poco. Se acerca, mene, Singly. Lo importante es que Sant puede sobrevivir. ¡Ay, a ver, lo va a challenger! ¡Qué va! ¡Wow! No pensé que iba a ganar. El api de Ridley. El api de Ridley le gana prácticamente todo, no le importa nada. Y tenemos Comangrab, que no, no hay Comangrab todavía. A ver si se manda con el backer Sant, pero no, vuelve otra vez Ridley. ¿Hay Comangrab o no hay Comangrab? ¿Vada-Vin, Vada-Boom? No. Es increíble lo que están aguantando los dos. Guarda con el Near otra vez. Esto podría ser un tech chase importante, pero no, Paco, con los múltiples altos se puede mantener aquí en la plataforma arriba. Ahí, mamá. Están dallando de la izquierda a la derecha a los dos dragones. Son multijins, así que hay que tener cuidado con los barreres. Estos reglos se entró ahí en el botellón. En ese momento está exacto y vamos a dar gestas duras de cuarto del batallo. ¿Es verdad? A ver, hay que ver si el escuero es... Ahí está, se transforma instantáneamente en Ivysor era simplemente el escuero porque perdió con el Charizard. Y ahora hay que ver qué tanto puede aguantar Paco contra este Ivysor que ya está en porcentaje de muerte. El crédito extra sirve un montón, especialmente en este matchup. Entre estos dos jugadores está ahí agarrado otra vez. Esto es Regraud. Y conecta el down tilt. No conecta nada más, pero lo que sí conecta es un backer y la acción se traslada al lado izquierdo y sobrevive ese tilt. Por nada, está saltando Paco y se puede volver a agarrar como Mangra, pero buen majeo de salt. Va a salir de eso y contesta con el asmash para eliminar esta segunda. Finalmente, dos stocks para cada uno. Dos stocks igualados. El porcentaje igual está un poco a favor de Paco. Un poco bastante a favor de Paco. ¿Qué encontró eso? Situación me casi me da miedo eso. Es una locura lo que está aguantando acá Sand con este stock. Está haciendo buen trabajo por ahora, pero ahora Paco lo tiene de vuelta offstage y el Near va a tener que volver con Flavis, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso va a ser castigado. No, excelente rol ahí de Sand para evitar el comangra. Paco continúa con la presión debajo de las plataformas y el upper todavía no va a matarse. Se mantiene la plataforma arriba. Buenas fotos al comangra que está evitando la muerte una y otra vez, Sand. Hay que ver si Charizard puede hacer el milagro de las suyas, ¿eh? Aquí tenemos el up smash para decir que no y se termina la segunda stock. Sí, tres, dos, una stock. Sí, dos a uno acá. Bastante cómodo. Este pato se come si es el power smash. No te comas algo más acá porque te puede estar ahí caro. No te voy a buscar los bombos. No te voy a buscar los bombos, pero es demasiado porcentaje para Ridley. Tachán, a ver, tenemos down from... Mira, pasa. Vamos a Charizard. Vamos a ir contra vos. Ese va a caer, ese botón que los puede arratar. El botón es muy bien. Está la presión en la plataforma. Qué horror pequear contra Paco. Y el upper ahí se lleva a favor de Paco. En el momento justo de la barra con ese upper. Ridley grita ahí de la victoria y las cosas se ponen, como vos dijiste, Red, uno a uno en un set que está yendo por ahora muy ida y vuelta. Estoy notando un poco de superioridad en Paco a la hora de ganar el neutral. Se nota cuando hay la... Expandir la diferencia de stocks es muy importante en un set así y lo está aguantando un poquito más. Pero Sans sabemos que es uno... Tiene uno de los mejores Spanish games de toda Argentina. No me cabe ningún tipo de duda. Así que todo podría... Todo podría pasar acá que no llegue a ver cuál stage eligieron. ¿Elijeron Battlefield de vuelta? No, Small Battlefield esta vez. Está perdiendo el Q era ahí medio raro. Pero acá es complicado que situación fea. Que situación fea 69% de Desashar muy bien de parte de San y después consiguen ese porcentaje tenemos ahí Razor Moon o en plan y lógicamente con el Viteras con el Viteras de nuevo. Ay, 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 ay. Otro Fer bataría se transforma el Charizard. No, decide aferrarse acá al Ivysaur y ese upper podría haber liquidado a Paco pero muy bueno lo estáimeado. Ahora las bolitas de plasma para molestar casi conectan con el recovery de Ivysaur que si le pegan sabemos que va a tener que transformarse sí o sí en el Charizard otra vez manteniendo la presión con el plasma sumando mucho daño y casi lo mata a raíz de eso. Tenemos Comangra y va por el Comangra pero Sant salta en el momento justo ahora hay que ver cómo contesta otra vez el Comangra que va a ser castigado el Abtro todavía no mata así que Sant va a optar por un forward drop para ganar el stage control y el siguiente Abtro definitivamente va a matar pero no lo necesitas porque le conecta un powerer Santi y lo elimina pero Paco contesta también con la stock 12 stocks a 12 stocks. Sant que bien métete Sant guardar porque no lo hace tampoco muy bien esto es un constante back and forth entre los dos y de vuelta y de vuelta y de vuelta con Sant lo que uno espera de una Withered Finals del calibre de este nivel ¿verdad? vamos a ver vamos a Paco otra vez en el borde hay el Downer ahí Charizard llega Charizard que no llega desafortunado Downer de Sant que le va a costar un stock prácticamente entera y Paco está ahora muy a la cabeza pero sale el Squirrel a jugar todavía está en low percent pero Paco contesta esta es la situación incómoda para Sant pero Paco está muy cómodo va a tener que hacer unas buenas Ritz para recuperar esta situación Sant ahora especialmente contra Paco obviamente está en el fondo casi lo empuja con eso entre el Comangrab y acá que no te querés estar con Ridley va a buscar por nada por nada no le pegó tenemos la conversión no Wendy ahí de Sant para evitar la conversión de ese Downer tenemos el Forward Tilt que no conecta está tranquilamente saltando Sant evitando todos los peligros que Paco le propone y el Comangrab está un poco estaleado así que no va a matar todavía y tenemos el Plus Beats para contestarle a Paco ganar el Stitch Control tiene mucho daño Sant la buena noticia es que por lo menos tiene mucho Rage así que un Up Tro va a matar pero viene el y se termina este segundo game 2 a 1 para Paco 2 a 1 para Paco que se queda a un game de la Grand Finals un game de Grand Finals del lado de Winners no es para nada algo de lo que es increíble como el vocabulario se me acabó en un segundo vamos a ver vamos a continuar con este set game número 4 continuamos lógicamente con el Pokémon Trainer y Ridley otra vez tengo que prestar más atención a qué stage eligen porque esto se podría terminar acá otra vez en en Small Battlefield vamos a ver cuáles son los ajustes que puede hacer Sant para revivir esta situación recordemos que el SD en la segunda stock de Sant definitivamente fue un factor clave después no hubo mucho que hacer después de eso así que hay que ver por ahí un juego más safe de Sant que por ahora le está saliendo muy bien hay que ver cómo contesta Paco vamos a ver quién puede ser Paco acá para seguir su ventaja y va si puede llegar a esta Blue Winner Finals ahí bueno por entrar en este momento de Sant ay 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 cuidado me encantó el juego para el Pokémon Switch lo está buscando wow ay fue bien para abajo la distancia justa otra vez Sant va a rolear para evitar ese Command Grab de Paco que tranquilamente lo podría haber matado y ahora nuevamente Tele Stage Control utiliza la plataforma a su favor Sant volver guarda que está por abajo el lanzallamas que no va a conectar pero lindo para el Near no hay castigo así que volvemos al juego no tal de ambos de los dragones y el Backer que es suficiente para matar incluso un peso pesado como Charizard primera stock para Paco mira a favor de Paco no sé si es sólido porque los dos están jugando bastante bien pero la encontró igualmente acercándose otro pasito más en la Grand Finals finalmente realmente las micro decisiones que toma los jugadores perfecto en un match de este calibre ahí tenemos el Dauntel que casi llega a matar llega Paco no llega Paco Rare Footage de Ridley siendo guimpeado así que buen trabajo de Sant que mantiene la situación bastante controlada pero volvió Paco con ese 38% quiere la ventaja quiere mantener y salir y ahora está complicado Sant porque no puede salir del borde le tira un látigo separa para sumar 16% pero Paco no le importa se pasa del dolor Y continúa con la presión en el borde Busca el Trump Sant que no puede salir de este borde Y finalmente se tiene que transformar en Charizard Para recuperar el Neutral Y nuevamente esquivando el Command Ground Situación en Goma de Enforza Que va a matar otra vez a Charizard El Call Out al salto Y ahora Paco está solamente una stop Desapreciada al Grand Final Exacto Y será de 9 Ahí tenemos el Reversal que estábamos buscando Sant necesitaba eso Y lo consiguió Puede ser algo acá Con este daño Vaya como vuelve Cobertura 3, 60 Por todos lados Eso Uy, buena Hay como baja de ahí Mucho daño El tema no tiene salto Se tiene que transformar en el Charizard No, va a confiar en el Ivisor Buscó el Downer Pero 0% mucho efecto en la herida Tiene 1% Paco Guarda que esto parece el 10% Vamos a ver Seguimos acá Con la hojita Se sigue utilizando el Ivisor Quiere estos Low% combos De alguna u otra manera Y tenemos el Charizard Haría un poco para sobrevivir Y ahí viene, contesta Paco, huele esa Grand Final Está a un Comand Graf De conseguirlo Vamos a ver si Santi Se lo concede o no Si va a poder ganar Este notar múltiples veces Es más Incluso conseguir el Backer De Charizard Un Flerwitz ¡Ay! Conseguió ¡Ay! No, sí, sí, sí Sí o no Sí o no ¿Hola? ¿O no? ¡Ay! Sant fue Sant fue por todo Con ese yablo Pero el tamaño de Rey Que hizo que se cayera del borde Y siguiera de largo Con el Flerwitz Sí ¡Ay! ¡Ay!